La información de la comunidad fue la clave para encontrar y rescatar a la recién nacida secuestrada en las últimas horas en Buenaventura. La niña fue encontrada en una casa rústica de la ciudad de Puerto, en el barrio Primavera, donde se capturó a una mujer de 37 años de edad por el presunto delito de secuestro simple. Según el relato de la persona capturada, fingió un embarazo y quería hacer pasar como su hija a su compañero sentimental. El secuestro de la niña ocurrió en el momento en que la mujer se ganó la confianza de la abuela de la bebé y en un descuido la raptaron. La menor se encuentra en buen estado de salud y fue atendida en un centro asistencial en este municipio.